Mensaje de Brucey Nico, llámame cuando estés matando a gente O trabajando en tus deltoides o algo así Hay nuevas carreras por toda la ciudad, dales caña Claro, si la otra te dice No, mi hermano y tal Y es Nico el que ha matado a Francis ¿Sabéis? Es Nico, tío Es muy salvaje, tío El Nico al final no le puede ser sincero A prácticamente nadie Justamente, tío, porque es el que normalmente Está metido en todo el ajo ¿Sabéis? Por cierto, si te lo has echado un vistazo a Mountain Blade últimamente Es pura curiosidad, estoy muy desconectado Está mejor el nativo Y los mods van para adelante en Madpolis, tío Pero, ¿sabes qué pasa? Que va lento, tío Va lento, el tema Tema de mods Y eso va de lentos Y es la pena, ¿sabes? Porque el juego está increíble y tiene un potencial muy chulo Pero necesita Necesita algo más de tiempo Necesita algo más de tiempo Pero yo creo que en unos mesecillos y así Va a estar mucho más disfrutable Por aquí supongo que haremos una partida No tardamos mucho, ¿eh? Mierda No, 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 no Estoy seguro que no hay un buen ¿Verdad, hombre? Báj, hombre No, 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 no ¿Verdad no te quedaría el no? ¿Verdad, hombre? No, 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 no Puedes hablarme de también Estoy seguro de que lo haces, pero dijiste que me ayudaría. Ya te he ayudado, pero te voy a ayudarte de nuevo. Espera por estar en contacto. Que GTA V. En eso estoy de acuerdo, Juan. Tiene muchísimo más... Es más detallado. Las físicas son mejores. Gráficamente, evidentemente, es inferior por el tema de su época. Pero aún así se defiende muy bien. En fin. A mí es un juego que me gusta más que GTA V. Este GTA IV a mí me gusta más que GTA V. Volverá nuestro Khan. Joder, a ver si jugamos, tío. Pero un Mountain Blade estaría bastante bacanillo jugarlo. Me gustaría hacer una partidilla con los Aserai. No tardando mucho con los Aserai. Nico, gracias por lo del funeral. Es un buen amigo y aquello era una puta locura. Lo último que necesitaba mamá, la verdad. He visto que hablabas con Kate. Cabronazo. Nada se les escapa a estos ojos. La hermana, tío. La hermana. Late checkout. Vamos a hacer una misión con... Con Ray. Pero qué cojones. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia, el judío, tío. El, el, el... El judío. El, vamos, sionista. Le ha tirado el móvil a la cabeza al camarero, tío. O sea, qué cojones. O sea, qué cojones. O sea, este men. Que una abogada que le gusten los criminales te quite las estrellas 100% verídicos. ¿Sabes qué es lo peor? Que me lo podría creer que ocurría en la vida real. Ahora te leo, jota. No sé de qué estaba hablando, tío. Ah, lo del mod del perismo, que había leído por ahí a Fer y tal. Lo jugué en su momento, el mod del perismo. Pero aquí en el canal, en principio no lo voy a traer. Lo jugué en su momento, ¿eh? Hace un montón de tiempo. Lo jugué. Tenemos que matar entonces a los sionistas estos. Si recordáis, eran los que estaban metidos en el lío de los diamantes. Y eran básicamente banqueros o prestamistas del tema judío. Si vamos para allá, a darles garronaco. Al final todas las misiones desde cierto punto en el juego son de asesinato, ¿eh? O sea, todas. Porque al principio del juego, si recordáis, también había que si carreras, que si no sé qué, que si otro rollo. Pero desde cierto punto, Nico es puro sicario y lo sigue siendo ya. Es bestial, tío. Vale, busca una manera de entrar en la suite del ático y elimina a esta peña. Vale. ¿Puedo subir en el ascensor? Sí. Vale, pues se llama el ascensor y se sube, tío. Como... Como la gente normal. Bueno. Bueno, 80 sicarios aquí, tú. Esta área está en las limitaciones, hermano. No quiero tener que llamar seguridad. ¡Suscríbete, señor! ¡Nos tenemos un... ¡No, tío, tío! ¡No hay donde más para ir! ¿Quieres ir a la guerra? ¡Eres mío, tío! ¡Tenca de la seguridad! ¡Vamos! Un posible spoiler. Es probable que estén creando Medieval 3 Total War. Creative Assembly ha registrado el nombre de Total War Medieval en los anteriores. Es al revés el nombre. Aún es vigente y aparte buscan un productor para un juego histórico. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Ojo, ojo a la jugada. Ojo a la jugada que voy a hacer, gente. Es que no tengo granadas. Te voy a comprar. Fer es muy de las granadas, ¿eh? Muy de granadas. Con el RPG, ahí. Tiro, además, ciego con el RPG, ¿eh? Joder, qué locura. Pues aquí, men. Hostia, chaval. ¿Habéis visto ese girito con la pistola? Así. ¡Pum! ¡Pum! ¿Eh? Casi nada, ¿eh? Eso sí que es maestría. Nico está él. Nico está él. Partiendo cabezas al estilo yugoslavo, gente. Hoy, además, hoy en clase, chicos, que sepáis que he dado los conflictos balcánicos en el siglo XX. A principios del siglo XX, sobre todo. Así que, me está acordando de Nico, pues, toda la clase. Nico, do you miss Yugoslavia? Con un cosplay de Nico. Yo ya dije que por la cantidad adecuada de dinero yo me rapaba. ¡Estás muerto, amigo! ¡Estás muerto, amigo! Madre, tú. Aquí sí que Nico es sicario full gama, ¿eh? Fundiendo. ¡Estás muerto, hombre! El Nico gritando ahí. Está hecho un desalmado. Sin testigos no hay crimen. O sea, ahí está ahí. Mierda. Buena fundida me ha pegado ese con la torretilla. Con la minigun esta, la... ¿Cómo se llama? El microsufusil, tío. No me ha salido la palabra. Me ha pegado un... ¡Uh! Me ha fundido. Hostia, la que hay aquí manchada. ¿De dónde me disparan, tío? En este juego, en GTA IV normal, no hay paracaídas. Y claro, pues para tirarnos de aquí, que sería lo ideal. Vámonos, vámonos. Tengo una amiga muy freaky que ha hecho cosplay de Assassin's Creed, completito con las dagas de la manga y todo, chulísimo. Qué chulo. Ojo, que estaba aquí puesto en la movida esta de bajar la... Lo de limpiar las ventanas y tal. En plan... Muy a posta, puesto, ¿eh? Joder, madre mía. Ni he hecho a posta, ya os digo. Ni he hecho a posta, tío. Madre mía, y nos va a bajar hasta abajo del todo. ¡Ah! Ahora la policía. ¿Queréis que llamemos a Kiki, tío? ¿Queréis que llamemos a Kiki? Perder búsqueda. Venga. No hagáis spoilers, gente. Mira que lo dice el bot, ¿eh? Todo el día. Pero no hagáis spoilers, tío. Ni menores, ni mayores, ni de ninguna manera. No hagáis spoilers. Hay algunos policías después de mí. Creo que están buscando a otro inmigrante que se coger. De lo que he oído, esos policías realmente significan negocio, Nico. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Cago en. Vaya, el Johnny, tío. Luego jugaremos con Johnny, ¿eh? Tengo muchas ganas del DLC de los moteros, porque el DLC de los moteros lo jugué en su momento hace mil años, tío. Y no lo he vuelto a jugar desde entonces, así que tengo ganas. Bueno, tú de policía aquí, ¿no? Vámonos. Acá, acá normal, sacando un RPG del bolsillo. Esa es, esa es. Típico de GTA, gente. En Red Dead Redemption, si recordáis, era otro rollo. En Red Dead 2, si recordáis, las armas estaban en el caballo y ya, y tenías las que tenías. Bueno, 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 bueno. No, bueno, es que tenía que salir de ahí, gente, y no quedaba otra. Vamos a ir al piso. He cogido una moto porque, como sabéis, es lo más seguro que puedo coger con mis habilidades de conducción de motocicletas. Mi maravillosa habilidad de conducción de motocicletas. No me jodas, que sigues vivo, Nico. Qué polla. Qué polla. Qué polla. Me salvó el... Era un semáforo. Era un semáforo con el que se chocó en el vuelo, tío. Y eso, yo creo que lo ha salvado eso, eh. Y llega, tío. Y llega, tío. Y llega, tío. Eso sí, no se le ve nada contento a Nico, eh. No se le ve nada contento. Se le ve bastante enfadado. Las farolas asesinas salvando vidas, tío. Ya sabes. Ya sabes, por supuestísimo. Por supuestísimo. Vale, vamos a guardar. Perdemos las estrellas al guardar. Y vamos a cambiar a Nico de ropa, que estará ensangrentado hasta arriba. Menudo viaje, eso sí. Madre de Dios, tú. Esos jerseys, tío. Del año de la polca que tiene Nico en el armario, eh. Nico ya modo full gama tiene que ir con la ropa, tío. Ya no puede ir Tripalowski, tío. Puede ir Tripalowski, pero caro. ¿Sabes lo que os digo? Ya tiene que ser traje de mafias. Porque ya es muy mafias. Madre, tú. El viaje ha sido espectacular, eh. Joder, a visitar a Jerry a la cárcel, tío. ¡Olé, olé, el Magni! ¡Olé, olé! ¡Sí, sí, sí! Vaya temardo, temardo. Pero bueno, Magni, tío. Pero bueno, ¿qué pasa? ¡Ese chaval! ¡Un año! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos, vamos, los celestes! ¡Que tenemos que ganar! ¡Que la banda está reloca y no te deja de alentar! ¡Oh! ¡Qué bien lo ha dicho, además, el bot, eh! Pero bueno, Magni, un año justo hoy de suscripción con Twitch Prime y no se dé tiempo ya apoyando este nuestro canal. Mil millones de gracias, tío, de todo corazón por todo lo que haces, por todo lo que ayudas a que el canal tenga un funcionamiento guay y llevar la cuenta del Out of Context y toda la pesca. No puedo estar más agradecido y, de verdad, mil millones de gracias por todo, tío. Se te quiere un montonazo y nada, tío. ¡Mil millones de gracias! ¡Un año! ¡Icono de Trabuco! ¡Sale Icono de Trabuco, tío! ¡Icono de Trabuco! ¡Tienes Trabuco! ¡Tienes Trabuco! ¡Tienes Trabuco! ¡Olé! ¡Hemos ganado! Bueno. ¡Qué guay, tío! ¡Qué bien! El logro más grande de mi vida, ¿no? ¡Un año, eh! ¡Un año de suscripción! ¡Qué bueno! Ahora están al 20%, por ciento. Por cierto, creo que están al 20%. Ah, no, vale. Es un descuento para mí. Vale. Digo, a lo mejor es una cosa para todo el mundo. No, no, es para mí. ¡Hola, Dani! ¡Buenas noches! Sento, sugerencia abierta. Icono de Cobra a los 24 meses. Si me dejan poner de 24, sí, eh. Luego miraré a ver. Mallory. Hey, Nico. Lo mató Nico, tío. Hablar. Lo mató Nico. ¿Cómo se consigue la suscripción de nivel 2 y nivel 3? Son suscripciones que tienen el canal más caras que la suscripción de nivel 1. La suscripción de nivel 1 son 10 euros. O sea, son 5 euros, perdón. La suscripción de nivel 2 son, si no me equivoco, 10, ¿no? Y la de nivel 3 son 25 o algo así es. Son niveles. Cada una es más cara que la anterior. ¿Vale? Son maneras de apoyar al canal dependiendo de cuánto quieras aportar. En vez de la de nivel 1, que es la que normalmente utiliza la gente, pues hay más, hay de más. Roma mintiendo y Nico llevándole la corriente. Sí, sí, eso es muy típico de estos dos. El romance inventa todas las historias siempre, sí, sí. Tengo que cancelar la actual. Yo creo que puedes... Creo que puedes subir de nivel, ¿eh? Creo que puedes subir de nivel. A mí no me sale porque... Yo, claro, a mi canal no me puedo suscribir, pero... Voy a mirártelo porque ahora me da curiosidad. Creo que puedes actualizarla, ¿eh? Creo que sí. No estoy seguro, creo que sí. Creo que lo actualiza, ¿eh? Creo que lo actualiza y te cobran menos, creo. No estoy seguro, ¿eh? Es que no es nada popular, la verdad. El tema de las suscripciones de más nivel aquí en Twitch no es nada popular. La gente suele utilizarla de nivel 1 y suscribirse varios meses y normalmente si quiere aportar más lo que hace es regalar suscripciones, ¿vale? De nivel 1 a la gente y ya está, ¿sabes? No es nada común lo de tener una suscripción de nivel más alto y tal. Es aportar más dinero al canal y es... Vamos, es algo mucho más especial, pero no es nada popular. ¿Qué diferencia hay? En mi canal, por ejemplo, prácticamente ninguna. Que yo te tengo más cariño. Que yo te tengo más cariño. Pero hay canales de gente que yo sé que, por ejemplo, si tienes bastantes suscriptores de nivel 2, por ejemplo, o de nivel 3, lo que suele hacer la gente es hacer emoticonos o insignias únicas para esos niveles. ¿Entendéis? Yo nunca he hecho, porque como no he tenido nunca suscriptores de estos niveles, pues me es raro. Me explico. Supongo que todo va en relación de si tienes o no tienes. Cuando empecé a tener suscripciones de nivel 1 es cuando empecé a meter más iconos, empecé a meter más insignias y tal, porque me hacían falta. Así que todo irá en relación, supongo. I'll take care. ¿No pregunta histórica por semana a nivel 2? No, bueno... Preguntas históricas yo intento resolveros las que me soltéis, gente. Ya pensaré alguna recompensa así más tocha por niveles o cosas de esas. Tengo que darle vueltas. Sí, estoy bien. Estoy desculpado por tu hermano. Me y Francis nunca hubiéramos muy cerca, pero él era mi hermano. Y es malo. ¿Qué pasa? Él creó en algo antes. Es un poco mejor que yo, creo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí. Bien. El tiempo de mi vida. El tiempo de mi vida. El tiempo de mi vida. ¿Qué tienes para? Muchísimas cosas. Racketeer, arm robbería, un montón de cosas que nunca hice. Nunca hice porque siempre era un hijo de familia que me gustaba beber, pero nada más. Claro. Como todos nosotros. Como todos. Pero lo que es, creo que debería hacer un cambio en mi vida. Empece con el trinco. Ponla abajo. Empece de caminar con el maldito. ¿Puedo ayudarme a hacerlo? Es una última oportunidad de rescate. Mira, lo que sea que quieras, lo haré mi mejor para ayudar. Bien. Dejame a Paci una llamada. Te explicaré lo que necesito la guía. Las áreas donde he estrellado más lejos del camino. Nos vemos. No te da la opción de... Salen como... Cuando le das al tema de las suscripciones, en la parte que pone tu suscripción, salen los niveles para abajo. ¿Sabes? Salen para abajo los niveles a los que te puedes suscribir. Pero igual, si tienes una suscripción, ya no puedes ir a otra. ¿Vale? Si alguien le da una vuelta y lo mira bien y tal, y me da una respuesta más concluyente, lo agradecería. Lo agradecería. Por cierto... Te has suscrito a Seto durante 35 meses. Oh, mamá. Me suscribí desde hace muchos años. P eins. P Guau. Ya sé que misión es esta, tío. Ya sé cuál es, tío, esta misión Es muy bestia Vean terminado el ordenador Como quieras, Shosan, yo agradecido, eh Muy agradecido, tío, de verdad Internet Esta misión es muy turbia Va de secuestrar a una muchacha Gente, momento secuestrar Momento Nico secuestrado Joder, tío, es que este juego Tiene misiones turbísimas Este GTA IV, tío O sea, lo recordaba turbio Pero cuanto más lo estoy jugando Más me estoy dando cuenta De lo turbio, verdaderamente turbio Que es El nivel 2 es 10 ¿No? Y el 3 es 20 O 25, algo así, ¿verdad? Secuestro o no Movilización de gente En contra de su voluntad Es Sabas Sea como sea Este juego es turbio Como un solo, tío Es de los GTAs Lo vuelvo a decir El más turbio Oye ¿Qué me pasa con la conducción, tío? O sea O sea O sea Es que esto ya es de Es de Es de sketch, tío O sea Ya vas todo O sea Una cosa es un golpe Y tal O sea Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cada mes te superas, tío. Cada mes te superas. Abrazos. Eres un grande, tío. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Oye, este mes 65 suscripciones, ¿eh? Vamos ahí, vamos ahí, gente. Cuatro emails tenemos. Adelgaza y pierde peso. Falta me hace. Coordinador de lotería. No he ganado. El dinero te aguarda. Mentira. Y Brucey que me pone una movida aquí de... Bueno, vale. Mierda, Brucey. Vale, vamos a mirar el coche. Hay que buscar el coche, ¿vale? Ver coches. Hija de mafioso. Contacto, hija de mafioso. Buenas noches, Nick Series. Hija de mafioso no lo coge. Ahora volveremos a llamar a hija de mafioso. Cógelo, hija de mafioso. El precio... El precio es irresistible, el Nico. Encuéntrate con Gracie Ancelotti. Ancelotti, no será la... Hija del entrenador de fútbol, ¿eh? Molaría mucho que saliera el... El entrenador de fútbol, en el juego. Ahí con esas cejas que tenía Ancelotti. Coño, si es aquí al lado, es aquí. Eres el hombre que llama sobre el coche. El hombre con los acentos sexy. ¿Te preocupes si tomo un test de drive? Puedes test de drive, lo que quieras. Me encanta riding en caras con esos tipos europeos. Mi familia es de Italia, ¿sabes? Algo en el sur. ¿Por qué no drive hacia el sur? Podemos disfrutar el día. Calculate. El Nico, puedo probar y la otra, puedes probar lo que quieras. ¿Te gustó el coche? No pensé que un hombre como un hombre como tú podría drive algo así. ¿Tú tienes una esposa o una mujer o algo? Yo estoy tomando esto para un amigo. Sí, lo que un hombre. No te encuentro gente como tú en la ciudad no más. Todos los buenos hombres son guayos. Puedes ir a la limitación. Tu papáes son real oldesco. ¿Tú bien lejos? No, no, realmente. Él es genial y todo. Es solo que no me gusta a estos amigos difíciles. Solo me quedo con los gays, ¿sabes? Al menos no intentan tener tus pantas cada 10 segundos. No es que no me gusta a los gays que intentan tener mis pantas. Me aprecio la divertida tanto como la próxima. Tal vez más que la próxima. ¿Estás teniendo la divertida en el momento? Tal vez demasiado divertida. Me llame Gracie, por favor. Nico ligando con la hija del mafioso. ¿Cómo voy a hacer esto? Ya se ha acabado. Es hora de empezar el secuestro. Lleva a Gracie al piso franco. Es hora de empezar el secuestro. ¿Cómo se va, entonces, chiquita? Bien, mira. Bien, 10 drive ya está terminada. ¡Puede! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al carro ahora, chiquita! Hostia, tú, chaval. ¡Suscríbete al carro! ¡Eso hace dos de nosotros! Hostia, es que te pegan pujones, tío. Te da volantazos, ¿sabes? Hasta el coche que va a reventar. ¡Adiós! ¡Encontra tu vida! ¡Esto no es un adiós, chiquita! ¡Scríbete al ojo! ¡Scríbete al ojo! Hostia, Nico. Hostia, Nico. Hostia, Nico. Hostia, tío. Es que te da volantazos, ¿sabes? Y se te pega y tal. Hostia, Nico. Se ha tomado por... ¡Scríbete al ojo! ¡Scríbete al ojo con la falsa chica, chiquita! ¡Soy Gracie Ancelotti! ¡Y yo... ¡Scríbete! ¡Scríbete al ojo con la falsa chica! ¡Scríbete al ojo! ¡Scríbete al ojo! ¡Scríbete al ojo con la falsa chica! Está llamando el pequeño Jacobo Le ha pegado una hostia Que le ha dejado Roque, tío De la hostia que le ha dado La ha dejado Roque, tío Joder, Nico, chaval Ahí Nico Se ha pasado 20 pueblos Bueno, a ver, está secuestrando una pava Entonces, a ver, ¿qué queréis? ¿Sabéis? ¿Qué queréis? Es lo que hay Le ha pegado una hostia, tío Bueno, el coche está Como nuevo Fua, tío Qué locura, eh Qué locura de misión, eh Esta es muy turbia esta misión, tío Ahí está Stevie, romp el coche Voy a tomar este pedazo Chicos La pava Debería ser worth Los problemas Papá ha tenido un poco serio Y él se puso, Gerald Eso es suficiente para mí Bueno, mejor pagarlo rápido Me gusta pensar De la lucha Que ella va a poner Si intentes cortar Los dedos Sabás Esta misión ha sido Sabás Cogida con elegancia Bueno, no sé si con elegancia Nico le ha pegado un bofetón Y le ha dejado más tiesa Madre, chaval Full mafia Es muy turbio este GT4 Es que tiene cosas, tío Que te dejan loco Este juego tiene cosas turbísimas Turbísimas, tío Tiene cosas, tío Que hay veces que es Es hasta O sea, es hasta desagradable A ratos, ¿sabes? Que te toca hacer cosas Que dices ¿Sabes? Porque si recordáis En San Andreas Y en Y en Vice City Unas copillas Con el pequeño Jacobo Venga, vamos a quedar con él Hay mucho que no quedamos Con el pequeño Jacobo Si recordáis En San Andreas Y en Vice City Pues sí, hombre Era ganar pasta Y no sé qué Y Bey Funa a estos mafiosos O Bey hace esto y tal Bey asesina a este y tal Pero Aquí es que son cosas Turbias, turbias ¿Sabes? Esperando que cada segundo Tengo que dirigirte a ti Por gratis ¿Sí? Pero quizás Deberías descansar Estarás a tener un ataque Estarás tan nervioso Todo el tiempo ¿Sabes cuánto Un dirigente Puede pagar en esta ciudad? ¡Dios! Un caballero Es solo una licencia Para robar, hombre Déjame llamar El pequeño Jacobo Que no me dejas, tronco Es yo Así que escúchame, Jacob ¿Quieres estar en casa? ¿Tienes una bebida o algo? Todo es cocina y corta ¿Por qué no? Venga, vamos para allá Bernie Pequeño Jacobo Hace mucho que no quedamos con él Así que sale Salen copiñas Joder, pero Es que las misiones de Catalina Son muy locas En GTA San Andreas, tío Pero es que lo de Lo de este juego Esta misión, por ejemplo Me parece turbísima Es salvaje, tío Qué bárbaro, tío Hoy no han salido bolos Eso sí, no han salido bolos Sí, nos faltan habilidades De amigos, todavía El pequeño Jacobo dice ¿Lo conoces? Dice Sí, en espíritu ¿Conoces a Brad Pitt? Sí, en espíritu Es un crack No escopiñas, tío Que hace mucho que no vemos Al Nico Boraxo Salen bolos, tío Salen boliños, ¿no? A ver quién gana Boraxo No sé qué es más difícil Si conducir con la Con la pava esta Que te quiere asesinar Con la que estábamos secuestrando O borracho Te para la policía, ¿eh? Cuando vas Cuando vas borracho Conduciendo Te para la policía Te ponen estrellas Vamos a llamar a Kiki Ojo, por fin ¿Vale? Qué maravilla Qué maravilla El Nico sale del coche Volcamos Cuidado, Nico Que vuelcas Tremendo mareo, ¿eh? Joba Jodo Es que ha sido tremendo, ¿eh? Ha salido del coche Y ha volcado Ojo Ojo que ya Ha recuperado un poco El andar Baurón, el cabrón Sí, sí, sí Bauronaco Bauronaco No quiere bolos, tío Meca, tío Pero si es que Así yo no puedo Trabajar con nada, tío No quiere bolos Ni quiere nada Venga, banco Chao No quiere bolos, tío Jacobo Funao No quiere bolos Para mí ya no existe Lo dejamos aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Otro Pone ahí la Otro menos Mátalo Mátalo El Dwayne Ese men se apunta a todo Es que Dwayne, tío Como no tiene amigos, tío Ese sí que se apunta a todo Realmente Ese lo llamas Para lo que quieras, tío Y viene En GTA 4 Donde lo pasé fatal Fue en el Kingdom Come ¿Y eso? Hombre, tiene también Cuando bebes y tal En el Kingdom Come También pasa eso Henry también Es la hostia Henry es Y ahora ¿Por qué te persiguen? Por conducir Boraxo Por conducir Boraxo Boraxo Te sigue un poco Boraxo Y te ven dando S Y dicen Mira, men Hostia, tío Va el coche Dando más tumbos Parcado Es un grande Se me desmayó Tres horas El Kingdom Come Es juegazo, tío A ver si lo jugamos Y tal Porque es un juegardo Tengo ganas, eh Tengo ganas De Kingdom Come Lo que pasa es que Hay que tener tiempo Porque es un juego muy largo Entonces Hay que tener tiempo, eh Entonces a ver si En algún momento Que tenga tiempecillo Y tal Lo jugamos ¿Vale? Ah, y hola Didacta ¿Cómo estamos? Bueno, chicos Antes de meterme En otra misión más Yo lo voy a ir dejando por aquí Llevamos una hora Y cincuenta minutos No llevamos dos horas Pero antes de meterme En misiones Y tal Que nos lleven Un montón de rato Y tal Voy a dejarlo ya Además hoy he tenido Un día un poco me Y me apetece descansar ¿Sabéis? Mañana nos vemos Mañana sí que nos vemos Y tenemos He